¡Hola a todos! ¿Cómo se ven? Bienvenidos a mi canal. Hoy día les tengo el primer videíto de lo que como en un día en el 2019. Estamos poniéndonos las pilas, estamos tratando de comer un poquito más saludable después de tanta fiesta, tanta comida, tanto todo. Entonces les quiero mostrar un poco de lo que voy a comer hoy día. Por tratar de comer normal, no es que estoy haciendo como que una dieta ni nada, pero tratar de comer más saludable que lo que he comido estos últimos días, porque estos últimos días no he comido tan saludable. Así que bueno, empecemos con el desayuno. Como vieron, acabo de volver a mi clase de barré. Estuvo buenísimo, pero normalmente voy a eso sin comer porque es bien temprano a la mañana y no tengo hambre, entonces simplemente voy y ahora vuelvo y ahora como. Así que vamos a desayunar. Hoy tengo ganas de un poco más de sal, algo de sal. Así que aquí tengo espinaca, pimentón rojo, zucchini. Esto lo voy a dejar aparte para el almuerzo. Tengo aquí un poco de champiñones, que en verdad yo no soy o no era fan de los champiñones y recién empecé como que a reincorporarlos porque creo que es una comida súper nutritiva, pero es un tipo bajo en calorías. Se puede comer mucho y llenarte y es bajo en calorías. Entonces como que no sé, estoy tratando de reincorporarlo, pero no me encantan todavía, así que ahí vamos. Así que voy a poner todo en la sartén y después voy a hacer como un omelette o huevos revueltos, no sé. Vamos a ver qué voy a hacer y ojalá lo pueda combinar con una palta, un aguacate. Bueno, entonces este va a ser mi desayuno de hoy. En verdad que parece como mucho, pero la mayoría son vegetales y champiñones. Entonces como que al final no es tanto, pero sí es suficiente para llenarte. Entonces eso es lo bueno. Y normalmente me lo podría comer con como que camote o con algún tipo de carbohidrato, pero no tengo. O un pan integral también, pero no tengo. Así que me lo voy a comer así y después quizás más tarde me como una fruta para tener mi fuente de carbohidrato, porque esto es full grasa, vegetales, proteína, pero le falta un poco de carbohidrato. A ver, probemos aquí. El desayuno estuvo demasiado rico y en verdad que es loco como los vegetales te llenan. Así que aprovechen, traten de agregarle vegetales a todas sus comidas porque wow, ya me queda más rico, con más sabor. Y bueno, aquí, hola Flo, aquí me traje mi tecito para andar con esto durante el día. Y también tengo mi agua, ya, porque creo que estos días no me he estado hidratando, entonces siento que eso también es importante para también mantenerte lleno. Estoy súper brillante. Ahí sí. Uh, ahí estamos de color normal. Pero bueno, ya, vamos a dejar a la Flo. Vamos al banco a hacer algunas cositas y después vemos a qué hora vamos a almorzar. Hello, me di un poquitín de hambre, así es que me hice este snack. En verdad que me encanta. Es como que la solución perfecta para cuando quieras algo dulce, pero así como que más saludable porque no tiene azúcar ni nada añadido, solamente fruta, mantequilla y almendras, porque cambié de color. Ahí sí. Ok. Y bueno, todavía tengo mi té aquí. Lo que hago es que lo tengo en el termo, pero lo voy llenando acá, así es que sí. Así que voy a seguir aquí trabajando un poquito y ya más ratito voy a almorzar. Bueno, como pueden ver, ese fue mi almuerzo y no saben. O sea, como que estaba hambrienta porque llegué súper tarde a mi casa. Entonces almorcé como a las 3 de la tarde. Entonces como que tenía demasiado hambre y puse demasiado en el plato. Y en verdad que me lo comí todo porque estaba muerta de hambre, pero ahora estoy full. Y por un lado fue bueno porque quería comer postre, porque ayer hice un queque de naranja. La receta ya está en Instagram, pero pueden ver aquí les voy a dejar mi Instagram para que la vayan a ver porque en verdad que está riquísimo. Pero yo sé que voy a querer uno en la noche, entonces como que no quería comerme el almuerzo para no comer dos veces en el día postre. Entonces como que fue bueno que esté tan grande ese almuerzo porque ya estoy full. No podía comer nada más después. Así que simplemente estoy aquí tomando agua y estoy segura que no voy a comer nada hasta la noche. Y probablemente ahí sí voy a comer un pedacito del queque de naranja porque para mí, aunque yo trate de comer saludable, yo creo que una vez al día podamos como que comernos un pedacito de chocolate amargo o una frutita. Depende. O sea, no creo que quiera comer un almuerzo para todos los días, pero alguien tiene que comerse este pan de naranja. En estas ocasiones especiales, cuando ya hago un postre o algo así, igual sí me lo como porque mientras que sea una porción como que adecuada, creo que no pasa nada. O sea, todo es balance. El final es un estilo de día. Entonces para mí, si yo hice un pan de naranja que está riquísimo, no me lo voy a prohibir. Les aviso cuando coma después. Bueno, entonces, en verdad que todavía estoy full con el almuerzo, así que simplemente me voy a comer una ensalada aquí. Tengo lechuga, espinaca y pepino y le voy a poner un poquito de limón y ya. Porque en verdad estoy full porque almorcé súper tarde, almorcé demasiado. Entonces voy a comerme esto y además que quiero comerme un pedacito del queque de naranja. Así que esto es lo que voy a comer. Pero aquí, miren lo que le hice. La chef. Es rico. Le hice el salmón que me hice al almuerzo con un poquito de soya y aceite de ajonjolí. Y esta pasta. Así que sí, vamos a ver si te gusta. Bueno, entonces ahora lo que estamos esperando todo el día. Y es este queque de naranja. Miren esto, por favor. No saben lo rico que está. Este es demasiado rico. Este es demasiado rico. Lo voy a acompañar, obviamente, con un tecito. Este acá es un te de manzanilla. Siento que mi día fue súper nutritivo en general. O sea, comí full veggies, comí proteína, comí grasas, carbohidratos. Creo que estuvo súper balanceado el día. Entonces creo que me merezco un premio. Así que bueno, igual voy a terminar aquí este videíto para después ir a comer eso. Así que espero que les haya gustado este primer lo que como en un día del 2019. Espero que les haya dado ideas de recetas que ustedes pueden hacer en sus casas. Y si tienen cualquier otra sugerencia del video que quisieran ver, comenten abajito para poder hacerlo para ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Chao.